Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, traigo este video pequeño tutorial de este programa que es buenísimo que se llama PodPlayer, que en pausa porque no alcanzaba a leer bien acá el nombre Bueno, este video ¿por qué lo hago? Por lo siguiente, porque cuando yo ponía un video acá en el programa me aparecía el nombre de la película o del video en la parte superior Entonces, por ejemplo, me aparecía, ponte tú, eso, el nombre del video, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo borré? ¿Cómo quedó sin nombre esto? Lo hice así, ponen en el botón derecho, pinches acá, te vas donde dice varios y acá al lado dice mostrar info, mostrar info mínima en la pantalla Tú lo cliqueas y aparece el nombre de la película, ¿vale? Entonces, vamos a eliminar Pinches nuevamente en varios y pones mostrar de nuevo y ya no te va a aparecer eso, mira Pongamos el play acá, parte eso y después se desaparece Y ahí tú tienes la pantalla completa con la película, vamos a adelantarla, ¿vale? No te aparece el nombre de la película tiburón, no te aparece Eso es todo, ojalá le haya servido Chau, muchas gracias Gracias